El patrimonio gastronómico es el conjunto constituido por las producciones primarias, la agroindustria alimentaria y las cocinas regionales, que se articulan entre sí a través de las actividades de preparación, consumo y circulación de los alimentos, que se contextualiza en un entorno ambiental y sociocultural específico. Desde esta perspectiva, las producciones primarias, la agroindustria alimentaria y las cocinas regionales son inseparables, ya que se complementan y se dan sentido mutuamente. Las producciones primarias brindan los insumos, mientras que la agroindustria alimentaria y la cocina plasman modalidades de transformación y consumo de estos productos desde la cultura local. De este modo, su interjuego da lugar a un sello distintivo, a una determinada especificidad territorial. La boca me va a la mano, me va a la mano.